La venta de disfraces también se ve afectada y los comerciantes del centro de Medellín aseguran que perdieron la inversión, pues por las diferentes medidas adoptadas los disfraces se quedaron colgados. Los invitamos para que se acerquen el 31 de octubre para que recuerden que aquí ya pasamos los tiempos malos, ahora vamos a vivir este tiempo espectacular. Aunque los comerciantes del centro le pusieron la mejor energía al Halloween, parece que la muerte rondó la celebración más dulce para los niños. La pandemia dejó todas las máscaras colgadas. Esta vez compré una docenita de tutú, pero no, se ha vendido muy poquitico, mucha diferencia, porque uno a este tiempo ya se había vendido tres, cuatro docenas. Superhéroes, brujas, hadas madrinas y muchos personajes más tendrán que quedarse guardados. Las ventas esperadas no se cumplieron. Debido al tema de la pandemia sabemos que no podemos estar aglomerados, entonces las ventas han mermado y pues también digamos que el centro ha estado muy solo. Nos provoca salir corriendo, nos provoca llorar, las ventas están demasiadamente malas. Compré seis millones de pesos y no he vendido sin un millón de pesos, o sea, todo se quedó. Mientras unos lamentan la no celebración del Halloween, otros, con la paciencia que dan los años, esperan otra oportunidad cuando pase la pandemia. MIAO MIAO